En este vídeo vamos a hablar de las últimas noticias de Leo Messi y de la limpieza que se avecina en el PSG en este próximo mercado de enero. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora del PSG, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación, analizar la primera noticia y vamos a ver cómo Leo Messi a pesar de las críticas empieza a adaptarse al juego en Francia. Tras adaptarse lentamente a un nuevo club y liga, el crack argentino finalmente ofreció una actuación redonda con la camiseta del PSG esta semana. Cuatro meses después de irse del Barcelona y firmar por dos años con el club francés, Messi facturó un doblete y encandiló en la victoria 4-1 ante el Brujas en Liga de Campeones. Fue su mejor versión, gambeteando, arrancando en velocidad y combinándose con sus compañeros para generar ocasiones de peligro. Hasta ahora, las actuaciones de Messi en el PSG dejaban una sensación de que algo faltaba. Salvo un exquisito remate ante el Manchester City en septiembre y repartir tres asistencias, el mes pasado contra San Etienne, Messi no deslumbraba. Pero el partido contra los campeones de Bélgica ratificó todo lo que el delantero de 34 años puede aportar y que su sociedad con Kylian Mbappé ilusiona. Sin el lesionado Neymar, la buena sintonía de la dupla en el ataque fue evidente. Ambos firmaron dobletes con Mbappé como asistidor en el primer gol de Messi. Mbappé llegó a los 30 goles en la Champions con 22 años y 352 días. El artillero francés se convirtió en el futbolista más joven que alcanza ese hito en la historia del torneo. Messi había cumplido los 23 cuando llegó a esa cifra. Es fácil jugar con Leo Messi, es el mejor del mundo, así lo dijo Mbappé. Acaba de ganar el Balón de Oro, anotó dos goles, está feliz y confío que nos ayudará mucho en el futuro. Así lo dijo un Mbappé que también quiere ayudar a Messi. Lo que quiere es que la dupla esté a tope para afrontar las rondas decisivas en Europa el año próximo. En vez de buscar la tripleta ante el Brujas, Mbappé cedió a Messi el cobro de un penal que sentenció la victoria. Vamos a necesitarle durante la temporada y estoy seguro que no va a fallarnos cuando lleguen los partidos más trascendentales. Así lo dijo Mbappé a RMC Sport. Seguro que va a responder. Fenomenal que pudo acabar con dos goles, pero también fenomenal para nosotros, para el futuro. Así lo dijo Mbappé. Messi ahora busca trasladar su buen nivel en Europa al torneo doméstico. La liga francesa se caracteriza por la marca fuerte y a Messi le ha costado acomodarse al rigor. De cara al partido del domingo contra el Mónaco, la pulga apenas ha anotado un gol en nueve partidos del Alicuno. Es una magra cosecha al compararla con los 30 goles que anotó en la liga española la pasada temporada. Pero la falta de pegada de Messi no ha afectado al PSG. El equipo de Mauricio Pochettino cabalga en la cima con 11 puntos de ventaja sobre el Rennes y el Olympique de Marsella dos unidades más atrás. El domingo el Rennes se las verá con Nice y Marsella visitará a Estrasburgo. Por tanto Messi que está consiguiendo adaptarse al juego en Francia a pesar de todas las críticas que ha estado recibiendo. Y es que este periodo de adaptación ha sido revelado con detalle por Ángel Di María. Fue uno de los años más complejos de su carrera deportiva. Luego de prácticamente toda una vida en España, Lionel Messi modificó sus hábitos y se trasladó a París. La revolución fue total en su llegada a la ciudad francesa, aunque las dificultades también fueron muchas para él. En este sentido, un compañero del argentino reveló los problemas que aún mantiene. En una de las últimas entrevistas en público que brindó Ángel Di María, uno de los grandes amigos de Lionel Messi, aseguró que el nacido en Rosario se encuentra muy cómodo en esta nueva institución, aunque aún le falta mayor tiempo de trabajo para que pueda adaptarse de la mejor manera posible a la forma de jugar que tiene el PSG. Sin embargo, el argentino reveló que el exjugador del Barcelona se acomodó muy bien al grupo comandado por Mauricio Pochettino y así lo demuestra adentro del campo de juego. Estas declaraciones no pasaron desapercibidas en las redes sociales y muchos seguidores del astro se expresaron al respecto en internet. Cabe destacar que en una de sus últimas actuaciones, Lionel Messi, como decimos, anotó dos tantos en el triunfo del PSG contra las brujas por la última jornada de la fase de grupos de la Champions League. De esta manera, el elenco francés clasificó a los octavos de final de esta importante competición. Vamos a hablar ahora de los jugadores con los que Pochettino no cuenta. En el PSG, 33 jugadores tiene ahora mismo en nominal PSG solo en el primer equipo. Un gran número de futbolistas que obviamente el club pretende aligerar en enero. Mauricio Pochettino solo tiene sitio para unos pocos. La plantilla es excesivamente larga y eso influye cuando el técnico tiene que ponerse manos a la obra. Así pues, el PSG ha acordado rebajar considerablemente el número de futbolistas en enero. Pochettino lo ha hablado con Alkelaifi y ambos están de acuerdo en que es lo mejor para el club. L'Equipe se atreve a poner nombres a los jugadores con los que no cuenta Pochettino. Icardi, Rafinha, Sergio Rico, Kurzawa, Dogba y Dine Mbimpe. Por todos ellos escuchará ofertas el PSG. Si es que llegan, pese a que Icardi quiere seguir en el PSG, en el club no están tan de acuerdo. Es noticia día tras día por su relación con Valdanara y además creen que le falta motivación. Rafinha apenas ha tenido sitio hasta la fecha en los planes de Pochettino y según el rotativo galo, tendría asumido que lo mejor es irse. Con Donnarumma, Sergio Rico ha pasado un segundo plano y también estaría en la rampa de salida. También tienen las puertas abiertas Kurzawa, Dialó, Dagba y Dina Mbimpe. Si el PSG consigue darle salida y de paso llenar sus arcas de cara al verano, el club habrá conseguido exactamente lo que pretende en la próxima edición de mercado. Ojo por tanto que el próximo mercado de enero puede ser movido en el Paris Saint Germain. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. ¿Qué jugadores pensáis que puede prescindir Pochettino de cara a la segunda parte de la temporada? Por favor dejadnos vuestra opinión sobre cualquiera de estas noticias justo debajo de este vídeo, en los comentarios. Nada más por el momento como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!